Seguimos aquí Enterrados están pues tratando de meterle ramas, maderos a las llantas para que el camión Tenga como que un piso para poder arrancar Bueno van a hacer doble fuerza adelante van a jalar y acá van a empujar Allí vienen los del carrito del frente para también ayudarnos a empujar Y aquí seguimos Medio varados No, medio varados no, bastante varados Enterrados aquí Y pues bueno buscando el lado amable a la situación Dios nos quiere enseñar cositas bonitas De camino hacia acá pues el terreno estaba muy limpio pues bastante polvo no había llovido Entonces pues todo estaba muy seco no tuvimos estas dificultades Pero pues ha llovido durante los últimos tres días pues no de continuo pero si han habido unos aguaceros algo fuertes Venga Si 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 ¡Gracias! ¡Gracias!